Música Pues yo llegué aquí a Correcaminos en la temporada 83-84 Empecé a andar aquí en Correcaminos después de tres años de experiencia en Celaya Uno más en Obos de Tlaxcala y llegué aquí a Correcaminos Música Un equipo que siempre daba espectáculo, aguerrido, luchador Un equipo lleno de talento y bueno, el equipo siempre se conformó con buenos jugadores Un año antes del ascenso yo creo que teníamos el mejor equipo de esa época Lleno de jugadores talentosos, de jugadores que vinieron de primera división Mario Leal, Adrián Encapié, Arturo Cañas, Ezequiel Gaitán, el mismo Treviño El equipo era un equipo muy completo, lamentablemente el fútbol es así Y bueno, no se logró el ascenso Música Para el año siguiente, para la temporada 86-87 Con un trabajo espectacular de Héctor Eugui Y con nuevas incorporaciones Y convencidos de lo que podíamos hacer El equipo empezó a trabajar y realmente tuvimos algunos altibajos Que propiciaron desafortunadamente la salida del Profe Eugui Pero el equipo siguió con esa expectativa Con ese convencimiento, con ese trabajo Y se logró el anhelado título Realmente es una experiencia inolvidable Recuerdo que yo nunca había visto tanta gente en Ciudad Victoria La verdad es que fue impresionante el recibimiento La gente se volvió loca Corría la gente, nos abrazaba, nos gritaba La verdad es que fue muy bonito Son recuerdos que nunca se van a olvidar Desafortunadamente, pues no se ha repetido Pero esperemos que se pueda dar nuevamente En la serie de penales Afortunadamente para nosotros Nosotros aquí teníamos la costumbre De terminar los entrenamientos Divertirnos jugando, tirando penales Prácticamente todos los días lo hacíamos Nos divertíamos, supuestamente apostando los refrescos Apostando X cosa Y lo practicábamos muy seguido Y yo afortunadamente a lo largo de mi carrera Tuve la fortuna o la cualidad De ser ataja penales Yo antes de iniciar la serie de penales Recuerdo que nos juntábamos, platicábamos Y yo les dije muy claramente Yo voy a atajar dos A mi no me digan absolutamente nada Ustedes hagan su trabajo Yo voy a atajar dos Y bueno Yo tenía la La seguridad de atajarle un penal a Mañón Porque lo conocía Sabía donde lo iba a tirar Lo tiró donde yo sabía Lo toqué, pero no lo pude detener Y a Salvador Ochoa Lo había ido a ver el profe Trelles Dos jornadas antes Y hubo un penal Y yo le pregunté a donde lo tiraba Si lo cruzaba o lo tocaba Y me dice No, lo toca a su perfil Y yo ok Y me la jugué ahí Me la jugué ahí Y ahí lo tiró Al Pixi Lo conocía Porque fue mi compañero En Pachuca Y yo sabía que Él Él cobraba fuerte Y cruzado Pero como En los dos penales Anteriores Me había ido Al lado contrario Y en mi mente Se cruzó Posiblemente No me lo voy a tirar Al otro lado Pensando en que Voy a ir al mismo lugar Y efectivamente Lo tiró para el otro lado Y afortunadamente Me fui para allá Cuando Pancho Cobró el penal Recuerdo que Que nos dijo Porque fuimos a entrar el lunes Y él los tiraba así No muy fuertes Pero colocados Y nos comentó Lo voy a tirar igual Y algunos dijeron ¿Cómo vas a tirarlo igual Pancho? Tienes que tirarlo más fuerte Y dice No, lo voy a cobrar igual Es mi estilo Lo cobró Y afortunadamente Cayó el gol Y ahí la verdad Es que La emoción Se desbordó Recuerdo Cómo corría a abrazarlo Iba él corriendo De frente al grupo Yo lo agarré Del hombro Lo hice girar Y lo abracé muy fuerte Después llegó todo el grupo Y nos fundimos en un abrazo Sabiendo que Habíamos logrado el objetivo El compromiso del grupo Y lo he repetido muchas veces Y siempre lo voy a decir Realmente el compromiso del grupo Nos lo hizo Y nos cambió la mentalidad Y nuestra vida El profesor Eugui Y desde que él llegó Y al inicio del torneo Recuerdo que hicimos Unas cartas En la cual cada uno Ponía su compromiso Su compromiso De manera individual Y de manera grupal A lo mejor Para muchos Les parecerá Una tontería Pero fue algo Que surtió efecto Cada uno Tenía su compromiso Individual Pero al final Todos teníamos Un objetivo muy claro Ser campeones Lograr el título Lograr ser jugadores De primera edición Que muchos No lo habíamos No habíamos pasado por ahí Entonces el grupo Estaba en ese aspecto Compenetrado No te voy a decir Que éramos un gran grupo Porque no lo éramos Era un grupo Como en todos Con problemas Con situaciones adversas Pero yo creo Que cuando llegamos A la liguilla Y las cosas Empezaron a resultar El grupo Se unió Dentro de la cancha A lo mejor Fuera no tanto Pero dentro de la cancha Era un equipo Comprometido Que estaba dispuesto A entregar hasta la última Gota de sudor Todos y cada uno Con esfuerzo Con dedicación Y yo creo Más bien Viendo Por nuestro futuro Por nuestro bienestar Y pensando En lograr algo Trascendente Para cada uno De nosotros Y que al final de cuentas Pues yo creo Que nos marcó En nuestra vida Nadie lo ha vuelto A lograr Han pasado Muchísimos años Y no se ha dado Nuevamente Esa aceptación Que yo espero Que se dé Algún día De verdad Lo quiero Porque la ciudad Se lo merece Pues no se ha repetido Pero esperemos Que se pueda dar Nuevamente Una experiencia Similar Pero yo creo Que Lo principal Es que deben De ser pacientes Y deben De apoyar Al equipo